Esta historia empieza con el viaje de tres abuelas valientes, Martina, Ovidia y Lucía, de Alto Carona de Punta Burica, tan remota que la forma de llegar son muchas horas de camino en montaña o viajando en helicóptero. Ellas son tres ingenieras graduadas que viajaron a aprender a hacer paneles solares, a instalarlos, a darles mantenimiento y seguimiento. Escuchemos a Ovidia Caballero, una de estas tres abuelas valientes. Muy contenta en este día porque ya logramos el proyecto, lo que soñamos y ya lo tenemos hoy en este lugar. Nunca yo había salido a San José y peor en viajar en avión. Ahora ya es alegría porque ya hemos logrado el proyecto que lo tenemos aquí en nuestra comunidad. Merece resaltar que este proyecto liderado por la UNED tiene un apoyo interinstitucional. Es la unión de personas del sector público con el propósito de mejorar condiciones de vida a personas costarricenses que también lo requieren y llegando para que puedan instalarse los paneles solares que les permitan a las familias nove de Punta Burica, de Alto Carona, contar con electricidad, también la conectividad que es indispensable. Barefoot College Internacional es una organización mundial en 93 países. Entonces estamos muy contenta con nuestro programa aquí en Costa Rica y trabajando con UNED es increíble. Presentaron el proyecto tan fantástico de cómo poder hacer posible que mujeres que nunca han tenido ninguna oportunidad tuvieran la oportunidad de ir a la India y capacitarse en esta universidad para personas de pies descalzos. Logramos que el gobierno de la India les diera tres becas. El Barefoot College les dio todo y nosotros desde Costa Rica pues todo el soporte, digamos país, que necesitábamos. Gracias por ver el video.